El otro día paseando por el monte, oye un sonido que hacía susto. El tirado me fui averiguando, oiga señor esperando te encontré, pero un chiquito se alegre bailaba. Entonces yo le pregunté, quizás que vimos donde lo aprendiste, en La Habana y se llama Chachacha. El otro día paseando por el monte, oye un sonido que hacía susto. El tirado me fui averiguando, oiga señor esperando te encontré, pero un chiquito se alegre bailaba. Entonces yo le pregunté, quizás que vimos donde lo aprendiste, en La Habana y se llama Chachacha. Chachacha, de 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 La Habana y se llama Chachacha. Gracias.